Quiero presentar otro proyecto de Diopera de Lies que estamos realizando este año y se llama La Valkiria del Piano. La Valkiria del Piano era Teresa Carreño, quien fue quizás la pianista más importante de su época. Y cuando ella irrumpe en el mundo musical, existía un estilo muy superficial de piano, de la música de piano. Música de salón, música con muchos arpegios y yo les voy a mostrar un poquito de eso, del mundo al que ella viene. Yo tengo un librito aquí de Gottschalk, donde hay unas piezas muy interesantes y después les voy a leer un poquito sobre la experiencia de Gottschalk con Teresa y de Teresa con Gottschalk. Entonces aquí tengo la paráfresis que se llama, una paráfresis que se llama Union, que se basa en ritmos y melodías de los Estados Unidos, canciones patrimoniales. Entonces, este era el tipo de música que estaba de moda en ese momento. Muy grande y lo fuerte. Y entonces, este era el tipo de música. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasaba? Esa música era una música superficial, pero efectista y provocaba grandes emociones en el público. Por ejemplo, escuche este. Muy conocida, una melodía muy conocida de afecto como esto. No era el joven, precisamente. Entonces, ese es el mundo en el que aparece Teresa Cabrera. Y bueno, yo les quería leer un poquito sobre alguna de sus experiencias. Este es un libro maravilloso, que es la biografía de Teresa Cabrera, escrita por Milinovsky. El proyecto de dióperatelier La Valkiria del Piano va a ser una obra de teatro, interpretada por una pianista, donde van a tocarse algunas de las obras de Cabrera y también algunas de las obras por las cuales Cabrera se hizo famosa. Pero yo quería leerles un poquito sobre la experiencia de Teresa con Gottschalk. Gottschalk ya era un pianista muy famoso. Famoso no solo por tocar el piano, sino también porque era muy querido por las damas. Por ejemplo, en San Francisco, lo botaron de la ciudad porque andaba enredado con una de las grandes damas de la sociedad y lo sacaron porque lo iban a luchar prácticamente. Ese era Gottschalk. Pero era un gran pianista y una persona muy generosa. Entonces dice que cuando Gottschalk vino a escuchar a Teresa Cabrera en la ciudad de Nueva York y ella tocó, dice que Gottschalk la besó en la frente y ese fue como el sello de aprobación del maestro a la joven maravillosa, joven talentosa. Pero fíjense lo que pasó. Y entonces dice que ella tocó y él se quedó admiradísimo del talento de la niña que tendría para aquel entonces ocho años. Entonces dice que movido por un impulso irresistible, el rey Gottschalk, que se consideraba el rey de los pianistas en ese momento, se sentó al piano y comenzó a tocar a la niña. Y la niña dice que cuando Gottschalk salió del piano, la sangre se le subió a la cabeza a Teresita y sus ojos se velaron como si tuviera una nube y ella se desmayó. Porque dice, le dijo su tía, que ella había captado en su mente las peculiaridades de la digitación y el pedal que utilizaba Gottschalk. Y así dice su tía abuela Gertrudis. Y Teresita, por primera vez había oído un genio y se dio cuenta de todo lo que era capaz de hacer un piano y lo que ella podría llegar a hacer. Y entonces este encuentro con Gottschalk la marcó para siempre. Y Gottschalk, por supuesto, admirado del talento de la niña, se comprometió a ser su maestro y la ayudó a que apareciera en las grandes salas de New York inmediatamente. Entonces, quería referirme también a otro gran encuentro que ella tuvo cuando tocó para Liz. Liz siempre andaba rodeado de un gran insecto de damas de la sociedad, etcétera, etcétera. Era un hombre muy especial y era un genio, sin lugar a dudas. Entonces, cuando Teresita, que era una niña, le va a tocar a Liz, escudió para eso, una de las piezas de Gottschalk. Que le quiero tocar un pedacito nada más para que vean de qué se trata. Liz despreciaba profundamente la música de Gottschalk. Le parecía que era una música sumamente barata y que no tenía ningún contenido. Entonces, esta es la música de la pieza que tocó Teresita para Liz, el gran higiene. Y se llama La Última Esperanza. Es algo muy divertido. Si me permiten aquí buscarla un momentito. Porque realmente vale la pena escuchar esa música y entender qué es lo que le pasaba a Liz y todo eso. Y me permiten aquí estar. La Última Esperanza. Y al principio tiene todo un prólogo que yo les quiero leer un poquito. Dice, está en inglés, pero bueno. Dice, una de las más encantadoras pianistas de la ciudad observó, las damas observan todo, que Gottschalk nunca pasa una noche sin tocar, con profundos sentimientos religiosos, su Poetic Referee, Recuerdos, la Última Esperanza, porque es porque tiene muchos recuerdos del corazón y esa melodía, decía Gottschalk, se ha convertido en mi oración de la tarde. Todo muy dulce. En esta parte, cuando yo toque los arpeños y esas notas tan cómicas, ustedes se deben desmayar. Si son las damas deben desmayarse, los señores se miran con circunfección. Pero si tenemos alguna dama aquí, se puede llevar el pañuelo a la boca, fingir que se desmaye, se debe desmayar. Oigan las grandes introducciones. Oigan las grandes ditamentos. — ¡Genial! Oigan las grandes cuestiones. Oigan las grandes cuestiones. Oigan las grandes cuestiones. Oigan las grandes cuestiones. Amén. 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 Y esa fue la pieza que Necesita, un nuevo piezo que Necesita decidió tocar la pieza. Y entonces Liz, no es que le gustó la pieza, pero le gustó el genio de la niña. Y entonces también le dijo así, le dijo, entonces dice la menina, Necesita había logrado capturar su interés. Ella supo cómo mantener el interés e intensificarlo. Mientras tocaba, Liz se puso de pie y se puso detrás de ella y escuchó hasta el final. Eso no fue fácil para Liz, porque Liz apreciaba la música de Walshaw. Y le dijo, le dice que, que puso ambas manos sobre su cabeza y le dijo, Pequeña niña, Dios te ha dado el más grande de los talentos, de los regalos, ¿verdad? El genio. Dice, trabaja y desarrolla tu talento. Sobre todo, mantente firme tus principios a ti misma. Y en su debido tiempo, serás una de nosotros. Entonces le digo, tú eres muy grande. Liz reconoció a ella, un genio. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Entonces, Teresa no solo era una pianista en sí, sino que era una cantante maravillosa. Y estudió con un profesor de pacotilla que se llamaba Rossini, un compositor de medio pelo. Y en aquella época, las cartas de recomendación abrían puertas. Nadie podía hacerse famoso si no pasaba por los salones más importantes, como un día fuera el Salón de la Berlín y otros en una época anterior. Pero, Rossini escribe esto, recomendando al gran compositor Arditi, que también escribía cosas bien ridículas. Entonces, dice, Madame Puzzi, primero, le digo que no estoy en el hábito de recomendar la mediocridad. La persona que le presentará esta carta, Teresita Carreño, que aquí en la naturaleza le ha dado todos sus talentos, sus regalos, son sus dones. Es una pianista encantadora, alumna del Celebrity Culture. Ella va para Londres, acompañada de sus padres, gente muy distinguida, para que se le escuche y, como merece, que se le admite. Teresita necesita mucho apoyo en esta ciudad y le pido por el de usted, que es todo muy poderoso, para ayudar a esta famosa artista, que a pesar de toda la cantidad de pianistas que viene de todas partes del mundo, ha creado gran admiración en París. Dice, apóyenla y cuente con la gratitud de su devoto siervo, el pequeño compositor ya con perrosis. Entonces, ya vemos que Teresita Carreño había cosechado maravillosos laureles en París. Entonces, yo me voy a atrever a tocar dos obras de Teresita que están también enmarcadas dentro de esa, digamos, dentro de ese estilo de salón. Ahora, quería leerles un poquitico aquí, sobre su carrera de pianista, que duró más o menos un año, de cantante, dice, la prima donna, Adelina Patti, tanto como Rossini, yo estoy traduciendo así libremente, pensaban que Carreño tenía una muy linda voz de menso soprano y la apoyaron, la encouraged, entonces la estimularon para que comenzara a aprender el canto. Dice que de vez en cuando cantaba una o dos canciones en su programa. Entonces, dice, el debut operático de ella vino por casualidad. En el año de 1872, ella estaba haciendo una gira de Inglaterra como pianista con el empresario James Maples y miembro de su compañía de ópera. Al último momento, como pasa, una de las cantantes se negó a cantar en la ópera que se estaba presentando y que iba a concluir la gira. Imagínense, Maples convirtió a Teresa para que cantara el papel de Margarita la Reina M.E. Bears los conozco, los conozco, ¿verdad? Y ella fue todo un éxito. Dice, del 75 al 76, estudió canto seriamente y durante ese tiempo cantó la serlina Don Giovanni en Nueva York en Boston, la pobre. Dice que el review de New York Daily dijo, la deludante de la noche la carrera en el papel de Cerdina fue recibida calidamente por el público e hizo una muy buena impresión. Su canto muestra que ha estudiado muy bien, cuidadosamente y con un método excelente. ¿Cuánto daría para escucharla hoy en día? Lindo. También dirigió orquestas y tuvo su propia compañía de ópera. Pero bueno, yo les quería tocar dos piececitas de carreño que por lo menos no tienen tantos aspectos. Son un poco más lindas. quizás una sola, el barcelesita que ella comenzó a pasar. Ella comenzó a tocar el barcelesita. Un día en Viena se lo había compuesto a su hija que se llamaba también Teresita para que Teresita bailar. Y bueno, un barcelo muy lindo, muy íntimo que ella llamó Kleiner Bals. Pequeño Bals y también se conoce como Mi Teresita. Es muy lindo, muy tierno. Yo voy a tratar de hacerle honor a la gran carriño. Es una tarea muy difícil porque ponerse en esos zapatos es realmente muy difícil. y hay una bellísima grabación de ella que nos ha llegado hasta aquí y escúchenla porque realmente es algo mágico. Tenemos la suerte de que nos han llegado varias grabaciones de carreño. Ya en su última etapa son grabaciones que fueron hechas con los famosos rollos. Y entonces esos rollos se ponían en los aparatos apropiados, ¿verdad? Y pero no tienen ese perfume, esa fuerza de la gran Teresa Carriño. Y yo los invito a que busquen las grabaciones de ella porque realmente son impactantes. Entonces yo les voy a tocar un pequeño barcelo de carreño y después vamos a pasar a otra parte que es el canto. déjamelo por ahí porque voy a leer después una cosa para finalizar. Con perdón de Bocha le voy a cerrar este libro a mí me encanta Bocha. Con perdón de Bocha a mí me encanta. Yo lo disfruto mucho pero entiendo que no es no es Beethoven. no hay una forma no hay un desarrollo de los temas etcétera, etcétera. Como se ve en Beethoven a mí me encanta. No hay una forma que no hay una forma que no hay una forma era un grandísimo pianista y escribió cosas muy interesantes muy divertidas que me parece que se disfrutan mucho. Déjenme coger aquí en mis batitunitas convertidas ahora en en grandes acordeones para no tener que pasar las páginas. Yo esto no me lo sé de memoria pero te lo voy a tratar así para qué para que tengas una idea de alguna de las feces que vamos a tener cuando se haga la hoja de ley. Yo no voy a estar vestido de Teresa Carreño se lo prometo para ser una mujer a pesar de la inclusión y todo lo otro yo no voy a decir a vestirme de Teresa Carreño. Bueno, yo creo que se va lo podría hacer muy bien. Ok. Kleiner Pants de Teresa Carreño y de Teresa Carreño de Teresa Carreño Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.